Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos a hacer sellos estampables a partir de goma eva Yo he utilizado recortes que tenía de trozos de goma eva para hacer los dibujos que vamos a utilizar para hacer nuestro sello Podéis dibujar lo que queráis, yo he hecho unos básicos para las niñas, pues una casita, un pez He hecho también un coche, un árbol Como veis es sencillísimo, solo necesitáis un lapicero y dibujar lo que os guste Una nube, una vez que lo tenemos lo recortamos con las tijeras Y si tenemos algún hueco como por ejemplo en el coche, las ventanas o en la casa Con un cúter nos ayudaremos o unas tijeras pequeñas de punta fina para hacer los huecos Y que a la hora de estampar, pues nos quede la marca de esos huecos Cortamos el pececito Y la casa Aparte de dibujos, también podemos hacer letras Les encanta si les hacemos un abecedario de letras Para que vayan practicando, a poner nombres, a diferenciarlas Haríamos lo mismo Cortamos Y en la A con el cúter nos ayudaremos Lo podríais cortar todo con cúter, si queréis también Nos ayudamos con una superficie para no rayar la mesa o donde lo estéis haciendo Y como veis, vamos quitando los orificios Lo vamos haciendo despacito Y así a la hora de estampar Nos quedará mucho más bonito La goma eva da igual el color en la que lo utilicéis Porque como luego lo vamos a pegar Yo en este caso lo he hecho en un trozo de forest pan Podríais utilizar corchos de botellas Tapas de tarros de cristal Donde queráis Algo que sea un poco duro Para que al pegarlo y hacer presión en la estampación No se nos estropee y nos quede bien Se puede cortar, si lo hacéis con forest pan, como he hecho yo Pues con cúter, con tijeras Con lo que queráis Y luego Con un poco de silicona Yo en este caso he utilizado silicona fría Cuanto más presión hagáis con el cúter Y más preciso sea el corte y rápido Mejor os quedará el remate Pues como os decía Con la silicona fría Voy a ir pegando Figura a figura Nos da Posibilidades infinitas Como os digo Podéis hacer letras Números Vehículos Paraguas Soles Estrellas Nubes Ropa Muñecas Pájaros Es que cualquier cosa que se os ocurra O les guste a vuestros peques Es como veis Muy fácil Y seguro que tenéis Trozos de goma eva Que os van sobrando de las manualidades Luego La forma de proceder sería Pintamos El trozo de goma eva Que a mi me está ayudando con cal Y apretamos Se puede hacer con témpera Con acuarela Con pintura acrílica Con ceras Y os puedo asegurar Que les encanta Se lo pasan bomba Y pueden estar tranquilamente Toda una mañana Estampando Veis que es muy fácil Podemos elegir los colores que queramos No hace falta que sea igual que la goma eva Y estampar Ahora os voy a contar un truco Para si queréis estampar con diferentes colores Yo lo limpio Simplemente con una toallita húmeda Podéis hacerlo Veis Con una toallita húmeda Queda perfecto Cogemos otro color Y estampamos Lo podéis hacer con una toallita húmeda De las de cocina O con una pequeña esponja Pasándolo por agua Eso sí Procurad que esté bien seca La silicona Para que así no se despegue Espero que os haya gustado Si es así Dad me gusta Suscribiros al canal Dejad comentarios Seguidme por las redes sociales Y ya sabéis que estoy en Mamacreativa DIY.com Adiós